En la actualidad en Keraldi tenemos las tres modalidades, la modalidad autónoma es la que tiene el mayor volumen de trabajadores, tenemos cerca de 2.100 trabajadores en modalidad autónoma, 670 en modalidad móvil y también 650 más o menos en modalidad suplementaria. El factor determinante para la implementación de teletrabajo, tanto en la etapa inicial cuando hicimos el piloto en 2017 como ahora en la pandemia, fue el bienestar y la calidad de vida de los empleados, por supuesto manteniendo sus niveles de productividad y también los impactos positivos en términos de huella de carbono y de medio ambiente, pero principalmente el pensar en la calidad de vida de los empleados y que pudieran desarrollar su labor cómodamente desde sus viviendas. ¡Gracias!